Discovery siempre ha resaltado los proyectos arquitectónicos más ambiciosos del mundo. Este año sus cámaras están en Bogotá, cubriendo la construcción de lo que pronto será el edificio más alto del país, BD Bacatá, un proyecto de BD Promotores Colombia. Fuimos seleccionados con una evaluación muy pero muy precisa de lo que va a ser el proyecto ícono del país, el primer rascacielos de Colombia. Desde el año 79 no se desarrollaba un proyecto de esta envergadura con 67 pisos y 4 usos combinados, los cuales van a generar una renovación urbana muy importante en Bogotá. 4 usos que son completamente sinérgicos para una excelente inversión y con un diseño completamente espectacular que nos pone a la vanguardia de las grandes construcciones en el resto del mundo. Significa dejar huella en el país, significa dejar huella en el mundo y que nos vean con otros ojos, con ojos de crecimiento, de excelente inversión para Colombia, disparándonos como una ciudad de vanguardia a lo que se maneja en este momento en el mundo, en las construcciones. Llegando a la cima del éxito con el BD Bacatá. Hemos desarrollado el proyecto más importante del país en construcción vertical con un excelente diseño y aportándole a la ciudad una imagen muy bonita de lo que va a ser la renovación urbana y el centro de Bogotá. Eso es lo que le está aportando a la construcción colombiana, modernización, industria, innovación en concepto de construcción y sin duda alguna calidad de vida para lo que va a ser nuestra ciudad capital. Tenemos dos programas, de hecho Megaconstrucciones normalmente genera un solo programa para las construcciones en el mundo y se fijan en Colombia en el primer país en Sudamérica desarrollando dos programas, el primero va al 19 de noviembre y el segundo se va a desarrollar en el 2015 como un excelente desarrollo de lo que es el primer rascacielos de Colombia.